Señores, lo tengo listo directamente ya, ya lo tengo listo directamente, esto, esto está ya señores, quete y forras, le quitamos fuego total, bajamos a bajo total señores, ahí, y ahí. La verdad, yo aparte de ser un enamorado de la cocina señores, aparte de ser un enamorado de la cocina, soy un enamorado de mi comida, pero le voy a tirar otra, le echamos un poquito de espalda de cimenta, para que se vea, por aquí encimita, y ahí tenemos, en 10 minutos señores, todo lo más que está, en 10 minutos, le echamos un plato del día, un plato del día hecho, con productos señores, con productos que ya teníamos gastados de ayer señores, ya los teníamos gastados de ayer, y hemos gastado, hasta el pimiento, que tenemos aquí señores. ¿Eh? ¿Ven a qué platito? ¿Qué platito señores? De ropa vieja, con caldito del cocido que me había sobrado de ayer. ¿Eh? Todo esto señores, son sobras de ayer. Ahí para cuatro personas señores, para cuatro personas. ¿Le voy a enseñar? ¿Eh? Aquí tenemos señores. Todo lo del pollito, una vez se hace así, otra vez se hace concretas, con lo de, directamente con lo de, con lo del cocido, ¿eh? Yo algunas veces, lo he hecho todo en general, y otras veces aparto lo que es el pollo, y lo que es la carne, señores, y hago unas cobertas, la verdad. Pero ahora mismo tengo congeladas ahí. Señores, unas cosas les voy a decir. Hay que ayudar directamente a esos mineros. Hay que ayudarlos. Va a ser un mes, señores, que están los pobrecillos sin comer casi y sin cobrar, señores. Por favor. Por favor, señores, hay que ayudarlos. Si alguien me está viendo el vídeo, que estén pasando los mineros cerca, señores, bajen y denles algo. Denles algo para poder seguir adelante, señores, esa gente. Tenemos que apoyarles, señores. Vienen a Madrid directamente. Pero hay que apoyarles. No hay más remedio que apoyarles, señores. No nos podemos hacer cargo de que el país esté muy mal, de que estemos en ruina, estemos en crisis y estemos en la madre que lo parió, señores. No, no, señores. No podemos estar perdiendo puestos de trabajo así por las buenas, porque entonces esto es un caos. Es un caos total, señores. Un caos total. Yo estoy de acuerdo que la minería es dura. No cabe la menor duda. Pero es que precisamente es donde no se puede tocar, señores. Entonces, ¿dónde no se puede tocar? Yo no he estado nunca dentro de una mina, señores, ni para coger una piedra. La verdad se ha dicho. Pero nada más perderles, señores. Cuando les veo salir por televisión, ¿cómo salen de polvo? Y la cantidad de polvo que tienen que tragar ahí dentro, señores. Y según ha leído uno, según ha leído, y ve que el 90% de ellos, señores, a los 45, 50 años están mal de los pulmones. Señores, no es nada grato. La verdad se ha dicho. No tiene que ser nada grato. Como para que ahora, para que ahora salte diciendo el señor ministro, señores, el de aquí de Canarias. Que no sé quién coño le hizo ministro de hoy ahora, también. Y salte diciendo, ministro, que va a ser muy difícil seguir aportándole la ayuda que le están aportando. Pero señor, por favor, ¿qué quieren? ¿Dónde quieren que se vaya esta gente? ¿Qué quieren que se vaya? ¿A Canadá? ¿A buscar oro? ¿Cómo la de... ¿De... 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 Vamos a ayudarle, señores? Vamos a ayudarle. No... No hagan barricadas, mineros. No hagan barricadas. Para nada. No es un... Salgan con lanzallamas. Me cago en la puta la carretera. Con lanzallamas enteros, señores. Con lanzallamas enteros. Nada de barricadas, señores. Vamos a ayudarles, señores. Por favor. Vamos a ayudarles. Esta gente trabaja y trabaja de verdad. No se puede ayudar a los maleantes como es ese que le he dicho hace un rato. Señores, que tiene un chalet, que tiene la hostia a base de robar a todo el mundo. Y a estos pobrecillos no le dan ni trabajo va a poderse llevar a la boca, señores. Señores. Ay, lo digo porque me pongo envenenado. La verdad es que se ha dicho. Me pongo a temblar y me pongo envenenado. Hay cosas que en esta vida no puede uno soportar. Y una de ellas es esta, señores. Una de ellas es esta. Cuando ves a las buenas personas que van luchando por su trabajo, por su trabajo, por su trabajo, señores. Y para alimentar a los hijos y que se lo quiten. A mí eso me duele muchísimo, señores. Señores. Ya no tengo nada más que decirles de momento por hoy. Hasta mañana. Si Dios que cocine pronto y barato. Y en un rato, señores. Muchas gracias. Con papá cocina todos los días. Gracias.